Si nombramos la Marcha Granadera, probablemente no muchos sepan de qué estamos hablando, pero es la que, de forma popular, se eligió como himno de España en el siglo XVIII. Todos sabemos cómo suena, ¿o no? Ni idea, no tengo ni idea. No, no, no. Tú, 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 eso sí, ¿no? Eso sí, todo se reduce a un tarareo. El compositor madrileño Víctor Lago es el autor de una nueva letra que tratará de poner fin a la ausencia histórica de palabras que acompañen a nuestro himno. Y suena tal que así. Hasta aquí bien. Esto me parece mejor, sin mirada atrás. Yo creo que ya teníamos una letra que era decir algo así, como en España nos gusta la siesta o algo así, que también está bien. Somos muchos, somos tan diversos, de regiones, de pueblos, de costumbres. Que pongan letra y que España se merece todo lo que sea. El autor es consciente de que hay temas mucho más prioritarios en la agenda política, pero defiende la necesidad de abrir el debate. No es la primera vez que se realiza esta intentona, aunque no todos lo ven necesario. Hay cosas muchísimo más importantes que fijarnos en una letra del himno, que está bien como está. Sin que tenga arraigo, pues me parece a mí que no... Yo creo que está bien sin letra. Está por ver si la nueva propuesta llega a buen término y consigue convencer a un país muy diverso y plural.